Y hay momentos también, como todo ser humano, en el que uno ya quiere parar, ya quiere dejar de soportar tanto ataque, tanto insulto de ese viejo país y de esas viejas figuras. Tiene la cara dura de decirle a la gente que hay momentos en donde quiere dejarlo todo y es muy duro para él recibir tantos ataques del viejo Ecuador. No, 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 no. Primero ustedes son el viejo Ecuador. Segundo, lo que le molesta a Daniel Novoa no es los ataques con cosas infundadas, porque pudiéramos creerlo cuando hay muchas mentiras alrededor y tienes que ahí pelear para sacar la verdad. Lo que pasa es que lo que le molesta es que le digan precisamente que es un violento, lo que le molesta es que le diga que es un incapaz, lo que le molesta es que le digan bestia. Y probablemente el presidente Daniel Novoa no haya estado preocupado en lo que esté pasando con Mazar o en Coca-Cola Sinclair, sino que todo este fin de semana y hasta el día de hoy haya estado preocupado en que, caramba, me están diciendo bestia. ¿Qué hacemos? Persigamos a todas las personas que están haciendo TikToks, que están haciendo prensa y que me están diciendo bestia. Por favor, persigámoslo porque ya no puedo más. Le pregunto al presidente si otra vez se encerró ahí en Carondelet, ahí con esa angustia que lo caracteriza, porque es una persona con muchísimos complejos y con muchas debilidades, de hecho, y con casi nada de virtudes, que tiene muchísimo miedo, de hecho, de poder enfrentar a la crítica, de poder enfrentar a los ecuatorianos que ya no pueden más, de poder enfrentar a realmente un cargo para el que nunca estuvo capacitado. Entonces, Daniel Novoa, no es que pobrecito, está triste porque los ataques del viejo Ecuador, no. Es el Ecuador el que te está atacando, no es el viejo Ecuador, es la gente que sí tiene conciencia, es la gente que sí tiene pensamiento, es la gente que sí tiene inteligencia, es la gente que no es bestia como tú y que te está diciendo en la cara que no sirves para absolutamente nada más que gastar el dinero de tu padre. Entonces, evidentemente, por supuesto que está afectado. No piensen que está afectado por los ataques de la crisis energética o la seguridad o el tema de salud o los pacientes con diálisis. No, a Daniel Novoa no le afecta el hecho de que otras personas estén sufriendo porque es un tipo narcisista, es un tipo que si se entran a su TikTok, lo único que ven son videítos en donde la gente está llorando por él o las mujeres le están diciendo que es el hombre más guapo o los niños están ahí porque es lo único que le interesa. Le interesa su imagen, le interesa su ego, le interesa su victoria, no le interesa el equipo que tiene porque el equipo que tiene, no lo digo yo, lo dicen los analistas, están nada más interesados en precisamente el dinero y la cartera de Daniel Novoa. No están ahí por convicción. Preguntemos en el momento en que a Daniel Novoa se le acabe la plata si Valentina Centeno, si Lucía Jaramillo, si Diana Jacome, si Sade Fritschi, si Esteban Torres, si Félix Buon estarán ahí al lado de él. Preguntémonos si cuando se le acabe el dinerito, si es que en algún momento se les acaba, no lo creo porque siguen explotando al Ecuador para seguir ganando, pues preguntémonos si le quitamos el dinero a Daniel Novoa, ¿quién es? Absolutamente una persona incapaz de hablar, incapaz de emitir una oración, incapaz de gobernar, incapaz de ordenar su vida, incapaz de ser un hombre, capaz de, por lo menos, eso, ¿no? Tener respeto a las mujeres, tener respeto a su exesposa, tener respeto a sus hijos. Y es eso, lo único que nos queda es una cosa pequeña, con ínfulas de superioridad, con muchísimos complejos y narcisismo, que lo único que pretende es ganar terreno a costa de la violencia. Ojalá él entendiera que ganando terreno a costa de verdad, hacer las cosas bien, pudiera, por lo menos, esos aplausos ser reales, pero la gente que está ahí, siempre hay uno que empieza el aplauso, probablemente desde su equipo, para que él se sienta bien. Los aplausos no son honestos, los aplausos es para que Daniel Novoa se sienta bien. Ahora Leon Prompter, ahora se nota así como perdido, como siempre se ha notado perdido en el gobierno. Entonces, no le creamos a un mentiroso cuando te está diciendo que él se siente muy mal porque lo están atacando. Es un tipo que está ahí para que, ahora le levanten el ego, para que le den palmaditas, para que le digan que lo necesitan. Al final de todo, hasta pena da, hasta pena da, porque es un hombre solo, es un hombre que al final ni su partido está ahí por convicción. Si no me creen, pues pregúntenle a Ferdinand Álvarez, pregúntenles al Bosque, pregúntenles a los otros que se fueron de los partidos, pregúntenle a Esteban Torres, ¿qué es convicción? Pregúntenle a la Lucía Jaramillo, ¿convicción? Pregúntenle a Diana Jacome, ¿convicción? Caramba, pregúntenle a Valentina Centeno, que estuvo en el gobierno de Guillermo Lazo, ¿van a hablar de convicción? No, por la plata baila el mono.